Ante la crisis social y económica que atravesaron decenas de comerciantes establecidos del centro histórico de la ciudad de Oaxaca durante el año pasado, cerca de 50 establecimientos se vieron en la necesidad de bajar sus cortinas, debido a las bajas ventas y a las faltas de condiciones para poder laborar. Así lo resaltó la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, Esther Merino. La presidenta de AECO mencionó que los empresarios de la capital oaxaqueña necesitan condiciones económicas para generar una verdadera estabilidad social, con el propósito de poder mantener los empleos. De la organización que yo represento, por lo menos cerraron 50 empresas, otros emigraron a otros estados y no encontraron una esperanza en Oaxaca. Este año sí vemos que las empresas están tambaleantes y vemos que hay una desesperación, hay una crisis de desesperanza, pero también creo que de estas crisis tenemos que sacar lo mejor para poder crecer, para poder seguir en pie. Y así ha sido siempre, en las guerras, así ha sido en la historia de todos los tiempos, siempre prevalece el más fuerte, el que tenga más estrategias, el que tenga más resistencia y nosotros en eso estamos preparándonos, capacitándonos para poder hacer esas alianzas con el gobierno. Ante las constantes manifestaciones y movilizaciones que se siguen registrando por parte de gremios y organizaciones en la ciudad, la empresaria Esther Merino aseguró que durante este año ya existen comercios en condiciones tambaleantes para cerrar sus puertas. Con imágenes de Asael Guevara para MBM Televisión, Rafael Ventura.